Tengo aquí un vídeo porque a mí la verdad que siempre me gusta valorar primero el movimiento, o sea, si una región, un cuello, un dorso, una extremidad funciona correctamente es buena y si no funciona es malo, a partir de ahí me gusta verla físicamente, ¿no? A caballo parado, pero si un animal no emplea el cuello, ese cuello no funciona, esa región es mala directamente, por eso es bueno ver los animales en movimiento antes de parado. Tengo aquí un vídeo, ¿vale? De un animal en el que vemos cómo va moviendo, siempre el cuello, el movimiento del cuello es consecuencia del movimiento desde atrás hacia adelante, ¿vale? Entonces vemos cómo transmite el movimiento desde los posteriores, dorso y movimiento en el cuello. ¡Gracias!